¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría? Dígalo ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío, tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección A ver sin música, sin música, dígalo Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera, dígalo Si no fuera por tu gracia, por tu amor El un aplauso de gratitud a papá porque un día nos alcanzó El un aplauso más fuerte a papá porque un día nos perdonó Apláudale por unos 10 segundos y chiste papito Dios chave papito Dios chave Dios porque me alcanzaste Vamos apláudele de gratitud Alguien tiene que adorar con gozo con todo su corazón bien fuerte Use sus manos y le cantamos al rey Vamos a ver si no fuera por tu gracia, por tu amor Vamos a ver si no hubieras alcanzado Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Ayúdame usted que se oiga, dígalo Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por tu gracia, por tu amor Sería como para vivir que se muere en el suelo Sería como si no quiebraba por agua y el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor, gracias Señor O sígalo conmigo Sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría perdonado? Tendría un vacío, dígalo Tendría un vacío, pagaría Pagaría sin rumbo Prepare su voz y diga si no fuera por tu gracia, dígalo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como para vivir que se muere en el suelo Sería como ser quebrada por agua y el desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Ojo por tu amor Ojo por tu amor ¿A qué tienes que adorarlo a vos? Gracias, Señor, por tu presencia Gracias, Señor, por tu amor, Señor, Señor Dale el mejor aplauso, papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!